Bien amigos y pasamos a otro tema, pues tras el robo de dos compactadoras tipo plancha el año pasado en la jurisdicción Tambina, se informó que al parecer tanto el alcalde del distrito como el subgerente de obras de la municipalidad habrían sabido de la pérdida e intentaron ocultar el hecho. Tras la rendición de cuentas de la presente gestión edil en el Tambo, sale a la luz un caso que podría empañar al ejecutivo y algunos funcionarios de la municipalidad Tambina. Se trata del presunto robo de dos compactadoras tipo plancha, esto según el informe emitido el 25 de agosto del 2011 por Edith Quintero Zaguirre, la residente de la obra del mejoramiento vial del Girón Ricardo Palma, tramo Avenida Ferrocarril, Grau y Tahuantinsuyo. Hasta donde yo tengo conocimiento en el pleno del consejo no ha sido tratado el tema, sin embargo creo que amerita a que se brinden explicaciones de tal manera que aquellas personas que puedan estar involucradas puedan deslindar la responsabilidad respectiva. Pero lo más grave de este informe es que según Edith Quintero Zaguirre, tanto el alcalde como el subgerente de obras de la municipalidad del Tambo sabrían de este robo y como se refiere en la cápita número 5, sería el mismo ingeniero Condeso Mancilla, quien habría ordenado a la residente de obras para que no denuncie el hecho, pues se buscaría una solución interna, solución que habría sido una actividad donde según refiere la cápita número 6, se recaudó 2.400 nuevos soles para comprar las compactadoras robadas. Sí, efectivamente, acabo de tomar conocimiento del hecho que inclusive lleva al sello de mesa de partes de la municipalidad, quiere decir que el ejecutivo debe tener conocimiento de ello, ese es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros en el rol fiscalizador que nos da como potestad la ley orgánica de municipalidades, vamos a indagar al respecto, pedir explicaciones en este caso al área de desarrollo urbano, específicamente a la subgerencia de obras, porque hacen mención al responsable de dicha área. Sin embargo, ante este documento fechado el 25 de agosto del 2011 por mesa de partes de la municipalidad tambina, el regidor por Perú Libre, Tío Mene Ruiz, le restó importancia, pero mencionó que de todas formas se iniciará una investigación. Le llamé al gerente de obras, al señor Condeso, está de viaje, me contestó. El de patrimonio, el señor Galván, me dijo que me tiene que informar por escrito, porque yo le estoy pidiendo, de que no hay ninguna pérdida. Entonces yo lo que estoy pidiendo es todos los informes, en forma detallada todas las compras de maquinarios livianos, porque esto pertenece a maquinarios livianos. Pero él me adelanta que no hay ninguna pérdida. De comprobarse esto, la pregunta que salta es por qué tanto el alcalde Ángel Unchupaico como el subgerente de obras, Condeso Mancilla, ocultaron e intentaron que el robo de las dos planchas compactadoras no salga a la luz, una incógnita que deberá ser respondida por la máxima autoridad tambina. ¡Gracias!